Saludos. El Servicio Nacional de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía MIA, un módulo de servicios virtuales con inteligencia artificial que servirá para responder inquietudes de los usuarios de forma rápida y sencilla. La Sociedad Dominicana de Radiología juramentó al doctor Elías Sebelén como su nuevo presidente. Un estudio denominado CARDIA demostró que la mala calidad del sueño en la mediana edad temprana está asociada a signos de envejecimiento cerebral acelerado en la edad tardía. Y vamos a bienestar. El capítulo dominicano de la Asociación Latinoamericana de Motociclistas, LAMA, realizó el noveno campeonato nacional de mototurismo en una rodada que arrancó desde la capital y terminó en Samaná. Más de 200 moteros nacionales y extranjeros participaron en esta actividad recreativa, deportiva y turística. También se celebró el Tour de Neiva Ruta de la UBA en la provincia Baoruco, con la participación de más de 500 amantes de la modalidad bicicleta de montaña de todo el país. El Rally Constitución San Cristóbal 2024 reunió a los fanáticos de este deporte en el centro y las montañas de San Cristóbal. En agenda, el próximo fin de semana se realizará el Rally de la Mujer, que comenzará el sábado en el Monumento de Santiago y concluirá el domingo en Bonao. Allá estaremos con nuestro vehículo todoterreno. Para más información sobre salud y bienestar, ingrese a nuestro portal. Esto es Resumen de Salud.